es muy buena a todos aquí chicos 13 random de vuelta con el concerto y ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ooooh! ¿Para que? ¡Ya! Simón dice que Ducto muere ¡Alcuna, alcuna! Simón dice que Ducto muere 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 A ver, a ver que pasa ahora ¡Oye, tipo! No soy hermano ¡Vale, vale! ¡Ooooh! ¡Aquí te mata el chito! Me querían matar ¡Ah, hermano! ¡Sale de allí! Simón dice cuando lleguen a principal estatua ¡Ah! ¡Ay, nadie me gusta! Ya Simón dice que se gane en todo el medio Simón dice que El que cree en el viejito pascuero Van a ir a la mesa blanca Y los que no a la mesa roja ¡Ja, ja! Simón dice Paco que tira granadas ¡Va, pasado! ¿Quieres que te pase, hermano? Ya Simón dice ¿Por qué? ¿Por qué no creen en el viejito pascuero, cabrón? Los que están en la mesa roja ¡Feliz Navidad! ¿Me querís cagar la infancia, hermano? ¿Me quieren cagar la infancia, hermano? ¿Ah? Oye, chico, chico, chico ¿Me quieren cagar la infancia? ¿Me quieren cagar la infancia? ¿Me quieren cagar la infancia? ¿Te dan frente igual? Alta ahí Alta cabrón, busquenme hacia el lado Alta acá Alta acá, que tiene el cierre Alta, que tiene el cierre Alta, que tiene el cierre Mira, mira, mata el amarillo Por el fin lado, ¡mátalo! Mátalo! Si, timón dice que El primero que se para muere No, mira, el caco Oye, el caco, no era ya No, fue Simón ya Pasalo Nos decimos el primero que se para vive El que no tengo El caco yo soy del caco no Elijo de wedle conmigo hermano conmigo El caco, creo, que sí, caco, creo Creo Ah, que lo humildieron Ah, por favor Veámoslo en primera fila Ey, está creando Muere, muere No es lo que pasa por no querer ningún sitio para afuera, cabrón El psico lo mata El psico lo mata Dios, ¿sabes algo, hermano? Oh, viene conmigo, viene conmigo Oh, viene con todo Oh, viene con todo Oh, oh, oh Oh, me mató, hermano Ya, eh, Timón dice que se puede gualiar, ¿sabes algo? Eh, bueno, ¿qué tal que salimos? Se puede gualiar, ¿cierto? Sí, Timón dice que se puede gualiar, ¿sabes algo? Excelente Ahora vamos a matar a todos Ay, pero no tienen que nada para adentro Tienen la fila Ay, ya, ¿por qué? Ay, vale, que una masacre, ¿no? La mea masacre Joder, que te ha apagado, ¿no? Un 3, un 3 Colócate la canción, pula de Pokémon Es calmado Oh, no, 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 no ¡Salimos, cabros! ¡Oh! Ya, huele a música, hermano ¡Ah, huele a música! Ya, vamos con esta perra ¡Qué buen seducto! ¡Muere! Corriendo a principiarlo y si no te llega, muere ¡Simón! ¡Ice que maten todos los que están afuera! ¡Porque nunca dice Simón! ¡Máten todos los que están afuera, cabros! ¡Nunca dice Simón! ¡Mátalos, no! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalos, mátalos, mátalos, mátalos! ¡Todos los que están afuera! ¡Ya, ahora sí! Simón dice todo agachado Al principal Simón dice todo agachado al principal Simón dice pegado, mueren bueno, hicimos esa estatua disparados ya, no, 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 no se me dice que mi de laida está tu compañero bueno, hay que verlo oh, 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 oh oh, oh oh, oh no espero que les haya gustado el video suscríbete a mi canal si les gustó y no olvides de dejar tu like y perdón si estoy tan malo para esto ya que hace tiempo que no lo juego y eso todo